Bueno, es un momento de alegría para toda la comunidad de creyentes y sobre todo para el amparo de la Santísima Virgen que nosotros cuando tenemos alguna dificultad acudimos siempre a la mamá y después cuando pasan los años, entonces nosotros que tenemos ya una cierta edad yo soy superado ya la adolescencia, entonces acudo a la Santísima Virgen mi mami todavía vive, pero también acudo a las cosas de la tierra a mi mami que si bien no ve, siempre que puede me ayuda y las cosas importantes de la diosis acudo a la Virgen y sobre todo me gusta mucho este tema, que ella nos ayude a construir la paz ¿Cuál es el lema de la Cuadragésima Peregrinación? Que ella nos ayude a construir la paz entonces nos encomendamos a ella para poder tener capacidad de diálogo saber perdonar, tener misericordia porque en una Argentina que hay tantos enfrentamientos me parece que la paz es uno de los valores más grandes que podemos esperar Bueno, mucha convocatoria, como ocurre año tras año, crecimiento exponencial de fieles Bueno, todos los años dicen que sube, sube, sube el número entonces yo digo dentro de algunos años estará toda la República Argentina acá no puede ser que siempre suba tanto, pero creo que sí que siempre hay una multitud muy importante que llegan aquí siempre se calcula el error de un millón yo no creo que sea siempre el doble, el doble, el doble, el doble porque después van a terminar los de Jujuy y Tierra del Fuego llegando acá y eso no, no creo que sea así pero mientras tanto la convocatoria es grande la gente viene con mucha alegría y después yo creo que es una manifestación de fe de nuestro pueblo Monseñor, ¿es la manifestación de fe más importante de Latinoamérica? y es posible, sí yo lo que sí les puedo decir que Luján estadísticamente se ha demostrado que es la ciudad más visitada de toda la República Argentina yo siempre hubiera pensado que podía ser Mar del Plata no, no, me dicen que son más la gente que acude, los turistas y la gente y los peregrinos que acuden a Luján por ver a Virgencita y esta ciudad que tiene la fascinación del santuario que cualquier otra ciudad entonces yo creo que esta peregrinación no sé si es, porque piensen ustedes que la capacidad que tiene Aparecida son 70 mil personas es como la cancha de River entonces es importante también Aparecida Aparecida pueden ser 200 millones de personas no sé cuántos serán los que acuden a Aparecida pero nosotros somos muchísimo menos 40 millones no pueden competir con aquello pero si no es la más importante es una de las grandes que existe en Latinoamérica Monseñor, ¿cómo culmina el objetivo, el destino de estas personas que están peregrinando en la Basílica de Nuestra Señora de Luján? ¿Cómo se va a desarrollar el día de mañana? Bueno, nosotros tenemos la conservación de todos los obispos presididos por el Cardenal Poli el obispo de Buenos Aires, sucesor de Bergoglio y eso concluimos con la misa a las 7 de la mañana vemos que están todos fusilados tirados por el piso pero se nota una fe muy viva y muy activa y un gran sentido de fraternidad para la participación en esta celebración Monseñor, por último le pido una bendición para todos los televidentes Con todo gusto por interción de la Virgen los bendiga Dios Todopoderoso el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Amén Monseñor